No, 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 no. You don't get some dicks. I want to get my human rights to be next. I'm looking forward to the night. I'm sorry. 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 ¡Hola! Sean bienvenidos a otro nuevo video. De Maracis, Pacis. Con Robertis, Pertis. El día de hoy tenemos un video. Video educativo. Un video super educativo, super importante. Es algo que tienen que saber hacer Estoy bravo porque ya empezamos Praticando Talentando Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video De... Twerk Twerking con Roberto Martín Roberto es el mejor Haciendo twerk que he conocido Entonces obviamente lo trajo acá Para que me enseñe a hacer twerk Que yo soy un poquito tiesla Roberto practicó Toda la vida Imagínense que yo me lo pasara en clase Informática Tecnología como la conozca Twerkeando En clase Aparte que como que había varias amigas que también Twerking Todo por Nicki, Nicki empezó ¿Quién es Nicki? Nicki Minaj Ah ok, total Nicki Minaj es nuestro ídolo Entonces Roberto les va a enseñar unos pasos De twerk para que todos los practiquen Y ya Listo, entonces Comencemos Bueno, pero explica Esa es la tengo Pero acá del otro lado Dale ¿Cómo se hace el movimiento? Ok Primero te agachas a las piernas Como hacia los laditos Ajá Los pies mirando hacia afuera Como así Así Tagachas Ajá Y tienes que hacer ese punto super sacado Ajá Y entonces sacas hacia afuera ¿Sacando como...? O sea como se ve Entra Sale Si, como la Como la La espalda baja Entonces metes y sacas la espalda baja Y al tiempo lo haces muy hacia afuera Es como... Más fuerte el movimiento hacia afuera Que el que es hacia adentro Ok Es como que para coger impulso No haces tanta fuerza Y haces más sacado ¡Qué pasa! y así una enlace siguiente twerk es contra la pared estas así como parado de manos ajá y con las piernas sostenidas en la pared y que quizás no hay rey eh, la espalda abajo todas con la espalda abajo se me unen a la palestra perfecto, perfecto es que me eché se me subió a la palestra porque hay el agua de la pared que es mejor no hay acá vamos a cortar un poquito por segundos Ese es como el primero pero más extremo. Uy marica, bueno, vamos a ver. Dale directo orkea. ¿Qué? ¿Tú orkea, torkea? No, yo no sé. Roca en serio. No quiero que olvide de ver. Vamos. Dale, dale. No, ahorita no puedo hacer nada. Un 6 de 10. En el pasado, un 9. Estamos mamados. Mamadísimos al sudor. Baby, ¿qué puntaje me das? En este te doy un... Un 5. Bueno, dale. Tengo que practicarlo. No es tú, un 5 de 10. En el otro, un 8.5. Yo iba a dar la primera, pero no sé qué. Ahora va a ser 0.5 para que no se. ¡Pere! Y... En el primero, un 7. Dame otro. Porque ahí está el de Miley. ¡El de Miley! ¡Me encanta! ¿Cómo es el de Miley? Me encanta. En la serie. Rentas y pegajas, ¿qué las tienes? Ajá. Si mueves de un lado al otro, la cadena. ¿Cómo? ¿Así? Y el pulito se te lleva. Y suba un poquito de ropa también. Como la cadena. Para que en chico... ¡Mario! No sé cómo moverlo. Espérate, padre. ¿Cómo así? ¿O así? No. ¿Cómo así? Así. 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 Se te quedó bien. Yo pensé dos más. Te seguí de más. Son los últimos dos, que puedo les ver. Entonces . Acá estoy bien прок potem. ¿Hasté lo veo que bueno! No coloco en todo el lado. ando. En la discoteca cuando empecé ahí, es como... Uh.. 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 Es el del mas. Es como cuando están, como que no Study de culo sólo. Cuando están aburridos, empiezan a hacer Y caminan por el salón con más de Roberto cuando está trabajando Nadie pensaría que nos concentren más a ver el tema Ese ya Ya lo mostramos, ya vimos que maracapú también Perfecto Un 10, ese ya no se repite más Se me sale la sopa en el segundo Dale baby, puedes ser el número 6 Estamos en la posición Y te empagas en tu espada, ¿verdad? Ajá Es el rey Anaconda Baby, eso está muy duro Entonces solo te emparas en tu espada Por la parte de los hombros, alzas las piernas, las abres y mueves la espalda baja Hacia adentro y hacia el fuero En tus espadas eso está en las 6 y 7 Oh, cansa un huevo Un poquito más arriba ¡No puedo! Bueno, ahí Ahora las piernas así como... ¿Así? No Más así de así ¿Cómo es? Eso es Ajá Vamos a ver Bueno, en este un 4 Le toca practicar Totalmente Dale baby, tírate tu casa ¡Ah! Es el último ¿Cómo se llama de ese? ¡Leg! ¡Rest! ¡Tweck! ¡Tweck! ¡No, no, no! O sea, puedes apoyar en la silla de aquí. ¡Aja! ¡Diva! ¡Diva! ¡Yay! ¡Uh! ¡Uhhh! ¡Tres, uno ocho también! ¡Me encanta! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Y el otro chico para transformar enemy de... ¡Gracias! ¡Para que atraí está muy bonito so Whats' ¡Ya counters! ¡Hola chicos! ¡A Candera y Robert y Amar, aquí bailar! Juliana, te quitaré mi canal, te quitaré mi video, te salen ya de mi video, te salen ya de mi video. Bueno muchachos, esperamos que les haya encantado esta clase de juego. El tuer súper exhaustivo. El principio de esto, espalda, postura, nalga, todo lo que tiene una candancha ante lo del tuer. Podemos mover todos los musculitos del culito así, y se pueda mover increíble. Si quieren más clases con Roberto, o quieren que hagamos como alguna clorografía en específico así de tuer, bien aspecto. ¡Bien andado! ¡Total! Dejenlo saber en los comentarios. Vamos a ver, lo único que hacemos todo el día. Literal. Y suscríbanse al canal de Robert, para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, muchachos. ¡Bye! ¡Bye!